En este tutorial te voy a enseñar cómo tú te puedes registrar en una de las mejores exchanges que a mi punto de vista existe en el mercado y que yo jamás he usado y cómo tú puedes por unos días más recibir un bono muy 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 interesante. Entonces no vamos a perder tiempo y te muestro cómo hacerlo. Abajo de este video ves un enlace en el primer comentario fijado y aquí tú puedes dar clic y crearte una cuenta en la exchange Bybit. Entonces llegas aquí a esta página y llenas aquí los datos con tu correo y aquí vas a poner tu contraseña. Te pido que usas una contraseña que no usas en ningún otro lado, que no tienes guardado, que nadie pueda adivinar, porque aquí en esta cuenta de exchange esperamos que vas a tener mucho 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 valor, muchas criptomonedas, entonces usa algo que es muy 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 confiable y ahorita solamente le das clic en Sign Up. En esta exchange desafortunadamente todavía no hay soporte en español, pero yo estoy hablando con ellos para lo agregan porque estoy esperando que mucha mucha gente de América Latina la van a usar porque realmente es una exchange muy muy funcional, muy segura y con muy muy buena liquidez. Ahora vas a entrar en tu correo, aquí ya te llegó el correo de registro, le das clic y aquí tienes un código, este código, copias, entras acá y lo pegas y ya completaste tu registro y lo puedes guardar aquí. Ahora estás dentro de la exchange, ya tu cuenta está abierta y ya puedes operar felicidades. Yo te voy a mostrar algo aquí que me gusta mucho. Hay mucha gente que hacen trading y tienen diferentes formas o prestan atención en diferentes datos que se los ofrecen. Entonces mira aquí lo bueno es de esta exchange, tú puedes cambiar totalmente el interfaz, tú puedes cambiar una cosa a la otra. Ahora sí, si tú dices no, yo quiero estos datos mejor aquí arriba, entonces tú los subes arriba, el libro de orden, los los recientes operaciones o si tú aquí para las operaciones que tú haces, si tú dices no, 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 esto lo quiero siempre aquí arriba porque quiero ver cuánto he ganado, cómo estoy arriba o abajo en ganancias o pérdidas. Sí, entonces eso siempre es muy, muy bueno de que tú puedes cambiarlo. Te voy a dar un pequeño tour sobre el back office. Ok, aquí obviamente ves los charts, ves los precios de las criptomonedas. Aquí ves el libro de orden. Este es el libro de orden donde tú ves aquí son la gente que quieren vender contratos y aquí hay la gente que están comprando contratos. ¿Qué son contratos y cómo funciona eso? Te lo voy a explicar más adelante. Y aquí ves tú las operaciones que se han realizado. ¿Por qué es interesante eso? Porque tú ves aquí en qué pasos la gente está realmente tratando de vender los contratos. ¿Qué piensa la gente? La gente piensa que va a subir, va a bajar el precio. Aquí mucha gente quiere vender a un precio determinado o son muy poca gente. Entonces ahí tú más o menos puedes calcular si el sentimiento, la opinión del mercado es que más gente esperan que el precio suba, más gente esperan que el precio baja. Y aquí abajo ves tú las operaciones que acaban de terminarse. Por ejemplo, tú ves aquí, si yo te muestro eso, que la mayoría de las operaciones están en rojo. Es decir, que mucha más gente están vendiendo, por lógica, el precio está bajando en este momento. Y aquí tú ves que estaba hasta arriba, está bajando. Está todavía en verde, pero está bajando. Y ahorita tú ves que ya cambió el panorama. Ya mucha más gente están comprando porque todo está en verde. Y así tú puedes siempre ver si estamos en una tendencia, en este momento, alcista o bajista. Aquí en el chart tú puedes obviamente hacer diferente la forma. Como tú ves eso, como tú ves las velas, aquí abajo tienes el volumen. Es muy importante porque tienes que también saber. Había aquí, por ejemplo, un movimiento brusco para abajo, pero había mucho volumen. Sí, había mucho volumen, mucho más de los demás. Y aquí había un movimiento muy brusco para arriba, pero tú ves aquí que no había volumen, no hay un buen soporte. Entonces, lo más probable es que eso no va a llegar a un nuevo breakout, a un nuevo movimiento alcista. Aquí los diferentes time frames, tiempos, sí. Aquí por minuto, cada minuto hay una nueva vela. Estás viendo que estamos ya bajando. Aquí cada cinco minutos una vela, también bajando. Aquí ves velas de 30 minutos. Ves que todavía no estamos bajando. Aquí estamos todavía subiendo porque el precio en los últimos 30 minutos no ha bajado. Ha bajado en los últimos minutos, en los últimos cinco minutos, pero en los últimos 30 minutos todavía está por encima de lo que ha iniciado este periodo de 30 minutos. Entonces, una hora, cuatro horas de por día, inclusive. Y puedes tú, dependiendo de cómo es tu estrategia de trading, ajustar aquí el periodo de tiempo. También puedes tú, aquí, agregar indicadores. Puedes cambiar también las velas. Porque hay algunos que le gustan más estas velas japonesas, dicen. Hay otros que le gustan más estos. Hay otros que le gusta más la línea, sí. Eso tú puedes decidir dependiendo de cómo tú usas. Usas o tú has aprendido el trading y cuál estrategia tú usas. También puedes tú, aquí, hacer la pantalla completa, sí, y verlo un poco más, más grande, más claro. Y después, aquí, también, cambiar, obviamente. Puedes también ver aquí indicadores. Entonces, por ejemplo, Relative Strange Index. Tú puedes agregar aquí para ver la fuerza en que el capital entra a los exchanges, al mercado. Aquí estás viendo, está por debajo de 70. Entonces, ya la fuerza ha bajado un poco. Y también, de esta misma forma, lo puedes quitar otra vez. Entonces, ves, está bastante funcional, bastante fácil de entender. Aquí tú ves los detalles de los contratos, sí. El precio de índice, sí, el precio de mercado. Eso es muy importante que tú entiendas una cosa. Esos son exchanges que manejan contratos. Tú no necesariamente estás comprando y vendiendo Bitcoin, sino estás solamente comprando contratos. Esos contratos dicen que tú apuestas que el precio de Bitcoin sube si compras una posición long, si tú compras contratos que suben de valor cuando Bitcoin sube. O tú puedes abrir una posición short, que quiere decir que esos contratos que tú realmente compras tienen un valor mayor si el precio de Bitcoin baja. Entonces, acuérdate, una posición long es que tú apuestas el precio sube y ganas cuando el precio sube. Pero también una posición short es que tú puedes ganar dinero cuando el precio baja. ¿Cómo abro una posición long y una posición short? ¿Y cómo funciona el apalancamiento? Eso te lo voy a enseñar ahorita. Pero lo más importante que tienes que saber antes es, obviamente, ¿cómo puedo yo depositar mis fondos aquí? Porque sin fondos, obviamente, no puedes hacer nada. No puedes hacer trading. Y entonces tú das clic en My Assets y se te va a abrir tu cuenta. Tú ves aquí, yo tengo 1.44 Bitcoins, de las cuales he depositado la gran parte, pero también he recibido un bono aquí por registrarme, por depositar. Y aparte, en los últimos días he hecho un poco de trading. También me he ganado una parte de los Bitcoins que tú ves ahorita aquí. Entonces, ¿cómo tú puedes depositar aquí? Muy sencillo. Tú le das aquí, clic en Depósito. Y aquí tú ves el código QR. Si tú tienes ahorita un celular donde tú tienes tu billetera, puedes escanear el código y mandas la cantidad que tú quieres depositar para hacer trading. O simplemente tú copias aquí esta billetera y desde cualquier otra wallet depositas los Bitcoins en tu cuenta y ya estás listo para obtener el bono y, obviamente, también para hacer trading. Lo que yo te recomiendo, si no has hecho mucho trading, si no tienes mucha experiencia, deposita la parte que se requiere para obtener el bono. Y entonces, usa solamente el bono disciplinadamente. No juegues con tu propio dinero. Usa solamente el bono. Abre posiciones. Puedes usar el apalancamiento. Te lo voy a enseñar ahorita cómo. Y si tú después ves, ¡Ay, no! El trading a lo mejor no es para mí. Estoy perdiendo dinero. Entonces, solamente has perdido el bono. Y entonces tú puedes retirar otra vez el depósito que existe y no hay ningún problema. Entonces, vamos a entrar aquí en el trading. Aquí tú ves que dice USD Perpetual y Inversal Perpetual. Eso quiere decir, si tú abres una posición long o short, se usan aquí Bitcoins. Pero tú también puedes abrir una posición con simplemente USDT. ¿Cuál es la diferencia? Pues muy sencillo. Si yo abro una posición con el 10% de mis fondos y con un apalancamiento de 25 que son 46 mil dólares y estoy acertado en mi predicción del precio, sea que sube o que baja, entonces voy a recibir mis ganancias en Bitcoin. Caso contrario, de Perpetual, Inversal, entonces yo tengo que tener USDT y solamente con USDT, con Tether, puedo abrir las posiciones y esas posiciones obviamente siempre se me paga en USDT. ¿Sí? Entonces, la primera opción es para tener Bitcoins, comprar los contratos con Bitcoins y recibir sus ganancias en Bitcoins. Y la otra opción es para tener USDT, Tether, abrir y comprar los contratos con Tether y obviamente recibir mis ganancias en Tether. Sin embargo, yo te muestro ahorita cómo abrir una posición short, una posición long usando Bitcoins. Para eso tienes que entender una cosa. Hay aquí una posición cross y una posición isolated. Ok, la posición cross quiere decir que cuando tú tienes fondos en esta cuenta de trading y tú te abres una posición y esta posición básicamente baja tanto de precio que tú estuvieras liquidado, ¿qué significa eso? Te lo voy a enseñar ahorita. Entonces, se usan los otros fondos que tú tienes en tu cuenta para proteger esta posición. Porque puede ser que a lo mejor tú por tu apalancamiento ya llegas al 100% de pérdida y se te va a liquidar. Y a lo mejor a los 103, 104 se para, se encuentra el suelo, ¿sí? de esta posición y ya sigue subiendo. Pero en caso si tú uses aislado, entonces tú vas a perder todo ya a los 100% y si tú usas el cross, no vas a perder en este momento, se protege a tu posición y a lo mejor luego sube el precio y vas ganando de esta posición. Yo personalmente siempre uso aislado, ¿sí? Aislado, ¿por qué? Porque te puede básicamente acabar con toda tu cuenta, ¿sí? Si tú tienes una mala posición, si hay un desploma o lo que sea, te puede acabar con todos tus fondos. Es siempre mejor si tú, obviamente, como trader, haces un cálculo de riesgos, usas una parte para una posición y esta parte, si la pierdes, la pierdes. Entonces, yo uso siempre aislado. ¿Cómo funciona realmente el trading con apalancamiento? Pues te lo voy a mostrar. Mira, tú ves aquí que yo tengo 1.4 Bitcoins y el Bitcoin más o menos vale hoy 18, entre 18 y 19 mil. Entonces, si yo uso un apalancamiento de 10 veces, quiere decir que yo invierto ahorita mi Bitcoin, pero mi Bitcoin básicamente se va a multiplicar por 10 y todo, toda la diferencia entre lo que yo pongo y el 10 veces del monto que yo voy a usar ahorita para trading se me presta prácticamente, se me da un crédito. Entonces, tú estás viendo aquí si yo pongo, si yo uso el 10%, ¿sí? El 10% entonces es 19 mil 175. ¿Por qué? Porque yo tengo 1.044 Bitcoins aquí y uso un apalancamiento de 10, es decir, que se multiplica por 10, 10 Bitcoins y de eso uso 10%, ¿sí? Entonces, más o menos es otra vez la misma cantidad, 19 mil 145 dólares. Haz de cuenta, si yo usaría ahorita el 100% mi Bitcoin completo con un apalancamiento de 10, yo podría abrir una posición de 191 dólares. Si yo uso ahorita un apalancamiento de 25, entonces, tú estás viendo aquí que yo podría abrir una posición de 468 mil dólares, es decir, medio millón de dólares con un solo Bitcoin. ¿Por qué? Porque siempre se me presta la otra parte que prácticamente me falta. Ahora, ¿por qué es tan bueno y por qué es tan malo al mismo momento? Cuando sube el precio, cuando sube el precio, un por ciento, como yo básicamente tengo un apalancamiento de 25, entonces, yo voy a recibir 25% de lo que yo he invertido. Haz de cuenta, yo pongo ahorita un Bitcoin, el precio, subo un por ciento, tengo un apalancamiento de 25%, entonces, voy a recibir 25% de un Bitcoin. Sube el Bitcoin, 4%, 4%, yo tengo un apalancamiento de 25, quiere decir, 4 por 25 son 100%, de un Bitcoin, hago dos Bitcoins, si uso este apalancamiento y Bitcoin sube 4%. Ahora, cuando tú tienes eso al revés, es decir, que tú te equivocas, te lo voy a explicar mejor en ejemplo de un apalancamiento por 10. Vamos a decir, si yo tengo un Bitcoin, uso un apalancamiento por 10, entonces, me están prácticamente dando de crédito 9 Bitcoins. Ahora, si el precio baja solo el 10%, 10 por 10 son 100, entonces, yo tengo que pagar la pérdida que obtuvo de precio esos 9 Bitcoins, ¿sí? Entonces, el 10 por 10 son 100 y entonces, me pierdo mi Bitcoin porque mi Bitcoin toman para pagar la pérdida que se causó por la bajada del precio porque yo me equivoqué. Al contrario, si yo tengo esos Bitcoins y yo tengo 10 Bitcoins y el Bitcoin solo sube el 10%, entonces, tengo un apalancamiento de 10, sube 100%, recibo yo otro Bitcoin, ¿sí? Entonces, muy, muy importante que tengas esto en cuenta, es muy peligroso usar este apalancamiento, por eso te digo, usa apalancamiento de 2, de 3, de 5, tal vez, porque si tú tienes un apalancamiento por 3, entonces, el Bitcoin tendría que bajar 30% para que tú seas liquidado y eso realmente es muy difícil, no es imposible, pero 30% al precio de hoy significaría entre 5 y 6 mil dólares, entonces, no es imposible, pero no es tan probable, por eso ten mucho cuidado, entonces, te voy a enseñar ahorita cómo lo voy a hacer, para eso, yo antes voy a abrir una herramienta que yo estoy usando últimamente, que es el Didi Bam Bam Indicator para saber si el precio sube o el precio baja, para eso entro aquí y veo el Didi Bam Bam Indicator y tú ves aquí de por sí, aunque tú no tienes ese indicador, aquí en Trading View, yo puedo entrar y tú ves aquí, esto es como un padrón de un Cup and Handle, ¿sí? Una taza, una taza con la agarradora, así se dice, en fin, estás viendo aquí que tenemos una formación que me dice que el precio podría subir y entonces, yo tengo esos indicadores en que yo me puedo regir que voy a presentar en otro video y aquí tengo obviamente el Didi Bam Indicator y él me dice aquí un Long, este Long ya lo hice, ya compré, ya vendí y estoy esperando ahorita que viene una posición Short como tú estás viendo aquí, Short para abajo, Long, sube, otra vez Short, Short, para abajo, Long, Short, ¿sí? Entonces, este indicador me dice cuándo puedo comprar y cuándo puedo vender. Ahora se me hace que el precio va a subir un poco más porque está por encima de este indicador todavía no bajado, esta línea también está por encima, entonces, nada más para mostrártelo voy a abrir una pequeña posición, voy a abrir una posición con un apalancamiento de 10 y voy a usar 100 dólares. Ok, 100 dólares obviamente son ahorita solamente 10 dólares, ¿por qué? Porque yo estoy usando un apalancamiento de 10, ok, entonces, miro aquí cómo está el precio actualmente, cómo está el orden, ok, la gente quieren vender a este precio, la mejor oferta que hacen es esta, entonces tomo la última oferta, tú ves aquí aparece el precio y aprieto y me va a preguntar si todo está bien, si estoy de acuerdo, ¿sí? y confirmo y ya voy a abrir la posición, ahora tú ves aquí yo estoy abriendo esta posición acá y yo puedo mirar en este momento aquí arriba la posición no está abierta pero tengo una orden que está activa que está 462 sin embargo estás viendo que el precio se está moviendo, está subiendo, está subiendo, entonces lo que puedo hacer es puedo yo ajustar este precio, ¿sí? puedo ver ahorita están en subiendo, lo puedo ajustar a esta última oferta que son 55 y vamos a ver si ahorita la posición se acepta, obviamente tienes que aprender trading, no te recomiendo de entrar en una posición si no sabes hacer trading yo te lo estoy mostrando ahorita nada más cómo funciona tú puedes abrir también aquí obviamente posiciones ¿sí? mercado y limitado y yo te recomiendo hazlo con limitado porque si tú pones el precio limitado solamente te lo van a vender si el precio está en este precio que tú ofreces como yo en este momento si tú pones en mercado te venden al precio que sea es decir si el precio de repente se dispara en este momento a 200 ¿sí? y no hay suficiente liquidez puede ser que tú tienes que pagar 200 dólares más por esta posición entonces no conviene mejor esperarse una posición acuérdate que las posiciones y el trading es como un autobús si te pierdes uno viene el próximo entonces no hay ningún problema y como tú ves aquí el precio está subiendo enormemente te voy a encontrar te voy a enseñar cómo se abre una posición del mercado ok si yo pongo ahorita la posición del mercado pongo este precio pongo los 100 entonces él me va a abrir inmediatamente esta posición estás viendo aquí entonces tú estás viendo que aquí ves mi ganancia mi pérdida obviamente es muy poquito lo que estoy haciendo aquí ves no hay ninguna pérdida no hay ninguna ganancia pero ahorita yo puedo también aquí poner y eso es muy 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 bueno decir bueno cuando llega a 25% de ganancia quiero cerrar o a 50 o a 75 o a 100 eso me gusta mucho aquí el stop loss tú puedes decir bueno cuando yo pierdo el 15% quiero que vendas quiero que vendas no quiero perder más que 15% o de 5% o de 50% dependiendo también puedes usar aquí index el precio de mercado último precio eso es muy 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 bueno aquí eso lo uso mucho y te te recomiendo mucho de usarlo ¿sí? ¿por qué? porque hazte cuenta y eso muy pocos exchanges tienen muy pocos exchanges tienen si tú dices bueno yo pienso que el precio llega a 19.100 pero sí ¿qué pasa si tú te robamos en la noche y llega a 19.300 en un breakout ¡pum! para arriba entonces perdiste mucho dinero entonces tú dices aquí yo quiero cuando el precio baja 10 dólares ¿sí? y está encima por 19.100 que tú vendes es decir que cuando sube de repente hay un WIC y sube a 19.300 400 500 a 20.000 no va a vender no va a tomar la ganancia aquí tú puedes poner entonces a 150 aquí 21 lo va a vender porque lo va a vender pero aquí cuando tú llegas encima de 19.1 99 y retrocede 10 dólares solo así va a vender entonces eso es algo que a mí me gustó mucho ¿por qué? porque en muchas ocasiones tú tienes una posición la cierras y no 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 has esperado lo suficiente ¿sí? porque estamos durmiendo estamos en la playa estamos en un avión donde sea y este trailing se llama trailing take profit o trailing stop loss te permite de aquí estar seguro que por lo menos tienes la oportunidad mientras no retrocedes solamente hay subida 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 que el máximo precio vas a obtener ¿ok? ahora tú ves aquí que aquí tengo mi take profit aquí obviamente muy por encima pero aquí tengo el trailing stop loss es decir cuando el trailing take profit o trailing stop loss también cuando yo bajo por esta posición y retrocede 10 dólares va a vender automáticamente eso es muy 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 funcional entonces tú estás viendo aquí en este momento está subiendo el precio bastante ya estoy ganando 15 centavos 15 centavos yo te recomiendo cuando tú empiezas a hacer trading hazlo como yo usa apalancamiento de 5 y usa tal vez 100 dólares entonces tú realmente estás poniendo 20 dólares esos 20 dólares te multiplica por 5 por tu apalancamiento de 5 y arriesgas muy poco capital y si tú pierdes pierdes relativamente poquito puedes empezar a a aprender también más adelante cuando has ganado un poco puedes tú usar este indicador aquí el DD BAM Indicator que realmente te dice cuánto comprar cuánto vender yo lo estoy usando dos días y me ha dado muy muy buenos resultados como estás viendo aquí desde aquí me dijo abre una posición long si compra contratos que apuestan a precios subiendo y entonces pues nada mal ok eso fue todo yo espero que te gustó si tienes preguntas ponme un comentario aquí abajo ves que hay un enlace si tú te registras con este enlace vas a recibir un bono un bono de bienvenida también hay un bono muy grande dependiendo cuándo ves este video por unos días nada más lo tienen haces ciertos depósitos puedes llegar hasta 500 dólares te pueden dar esos 500 dólares solo son para hacer trading no son para retirarlos tienes que hacer depósito y puedes entonces con el dinero que te pusieron como bono hacer trading y si pierdes este bono si lo puedes usar totalmente al 100% para hacer trading o para pagar comisiones también y después tú dices no el trading no es para mí no me gusta no me gusta el exchange lo que dudo mucho porque es una de las mejores que yo he visto puedes retirar completamente todo lo que has depositado aquí así no tienes ningún riesgo y el indicador de Didi lo voy a probar un poco más lo voy a probar un poco más antes de realmente poder decir si me gusta o no me gusta mira aquí estás viendo que yo estoy ganando aquí 5% 5% en ganancias el precio está subiendo 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 vamos a decir bueno estoy ganando 49 centavos imagínate si pero tú ves que pues así funciona y si yo quiero cerrar tú puedes dar click aquí y tú puedes decir bueno cuando llegamos a 7 voy a vender el 100% de mis ganancias y ya ves llegamos ahí y ya gané ya se cerró mi operación también puedes tú dar click en market si en market pero no te lo recomiendo porque porque entonces venden a como sea si el precio cae si en este momento por 100 dólares te lo venden en 100 dólares menos entonces esos órdenes de market no me gusta voy a hacer más tutoriales cómo usar Bybit obviamente hay mucho más cosas pero no puedo hacerlo porque va a ser demasiado largo este tutorial por lo pronto aquí abajo tienes el enlace regístrate con el enlace también vas a apoyarme a mí a mi canal con el registro con mi enlace obviamente y este bono úsalo úsalo bien úsalo para aprender úsalo sin tener riesgo de perder su propio capital y entonces cuando te sientes seguro y también obviamente puedes en un momento usar el indicador de Didi ¿sí? eso es para gente gente que realmente quieren enfocarse en el trading y necesitan este adrenalina y claro yo lo respeto que cada persona es diferente no todos tenemos los mismos intereses entonces creo que aquí voy a aportar un gran gran valor con una muy buena exchange y con un indicador que te permite siempre más o menos tener una idea que hacen los mercados suben bajan suben bajan aquí estamos viendo ahorita el indicador todavía está en long y cuando baja para short voy a abrir mi próxima posición muchas gracias por ver este video si tienes preguntas como dicho ponme un comentario regístrate con el enlace y nos vemos en uno de mis próximos tutoriales hasta luego chao